Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo, como os prometí ayer, la Azorius Midrange, que es uno de los mazos que más está destacando con las nuevas cartas de la nueva colección de Magic, las cavernas perdidas de Ixalan, en parte gracias a la goleta subterránea, una carta de la cual ya venimos hablando últimamente. Por 2 es un 3-4, es un vehículo, pero solamente se tripula por 1 y al atacar explora sobre la criatura que lo ha tripulado. Parece poca cosa, pero luego lo pones en acción y realmente pega muchísimo, sobre todo combinado con una carta como Sirena con Catalejo, 1-1 vuela por 1, que va a tripular muy fácilmente esa goleta y por tanto va a ir creciendo con ese explorar o te va a ir dando ventaja de cartas, porque explorar o te da una tierra o te da contador más 1-1, pero siempre digamos como que sales ganando. También llevamos de coste 1, por cierto, muy interesante la defensora del cielo interior, que es una criatura que fácilmente en este mazo podría ir creciendo porque tienes muchas criaturitas pequeñas y además tienes fichas, fichas de mapa que pones con las sirenas, que puedes girar, ¿vale? Porque puedes girar criaturas o artefactos, eso sí, a velocidad de conjuro, pero la ventaja es buena, es grande. Contador más 1-1 y adivinar 1 es bastante, bastante bueno, para luego al final por un mana pues acabas teniendo una criatura 3-4 que gana volar y vigilancia, que es justo lo que estás buscando, esos 3 contadores para empezar a triunfar con ella. Luego en el coste 2, por cierto, vamos a hablar de las criaturas, ¿vale? Ya que hemos hablado de las criaturas de coste 1, hablemos de las de coste 2, por ejemplo, tenemos el caso de Denik. Denik es extremadamente buena, o sea, es decir, es una carta que por solamente 2 de mana ofrece un montón de calidad, vínculo vital, las cartas de los cementerios no pueden ser objetivo, es un 2-3, luego se puede rejugar con Perturbar desde el cementerio con un 3-2 vuela, es una carta bastante buena y como os digo siempre, si no sois capaces de ganar a Monored en Magica Arena al jugando mejor una partida, no juguéis ese mazo. Así que Denik ayudará un poquito en ese sentido, ¿de acuerdo? Una carta también muy interesante en ese sentido. Llevamos una copia de Incursora Cátara, por cierto, este mazo lo vais a ver ahora cuando sigamos hablando. Juega mucho en el turno del rival, luego lo comentaremos, así que la Incursora Cátara es una criatura que viene bien en ese sentido, además de que tiene una habilidad excepcional, destruye artefactos o encantamientos, o sea, es decir, te cubre las espaldas ante ciertas preocupaciones que puedas tener, la puedes jugar a brasil instantáneo y pega 3, o sea, es una carta que encaja bastante en el mazo. La goleta no la vamos a poner como una criatura, ¿vale? Porque no lo es, es un vehículo, hay que tripularlo, así que salto al coste 3 donde tenemos la Virladora en Belacometa. Es un Removall, vuela, rebatir, por 3 es un 2-3, está muy pero que muy bien y esa ventaja que te da es bastante valiosa para un mazo de este estilo, ¿vale? Entonces, por eso la jugamos. El mazo, por cierto, además tiene muchas voladoras. Hay diferentes versiones de este mazo, hay versiones de este mazo que llevan todo voladoras o muchas más voladoras o menos voladoras, más de control, menos de control. En el futuro quizás os traigo alguna de las otras versiones. Luego ya el resto de cartas que llevamos, y aquí viene la explicación de por qué digo que jugamos a velocidad instantánea, es que llevamos 3 copias de Hacer Desaparecer, que es nuestro contrahechizo de confianza para este formato estándar, muy bueno. Y luego tenemos la Emperatriz Errante, ¿vale? ¿Qué más voy a decir de esta Planeswalker? La mejor Planeswalker de estándar, una de las mejores cartas de estándar de los últimos años, etcétera, etcétera. Lo hace todo, se juega a velocidad instantánea, su habilidad se puede jugar a velocidad instantánea en el turno que ha entrado en juego, pone contadores más uno, más uno y da a dañar primero hasta la final del turno, crea fichas 2-2 vigilancia, exilia criaturas y gana vidas, o sea, la carta definitiva de Magic que lo tiene absolutamente todo, ¿vale? y además, obligatoria virtud de la lealtad. Este mazo es un mazo de criaturillas, ¿vale? Y esto pone criaturilla y luego además se puede rejugar, ¿vale? Si lo juegas primero como aventura, te pone el 2-2 vigilancia y luego más adelante el encantamiento que es muy poderoso en un mazo de criaturillas, hacer que tus criaturas ganen contadores más uno, más uno y se enderezan al final de cada turno. Así que veis, aquí tienes una serie de herramientas que vas a jugar al final del turno del rival, de modo que te puedes quedar enderezado, ver qué es lo que hace y actuar en consecuencia. ¿Primer y segundo turno? Sí, juegas tu defensora, tu sirena, tu incursora, tu denic, tu virladora incluso, ¿vale? Tu goleta, pero luego a partir del tercer turno ya juegas enderezado, salvo que tengas, pues eso, el anuncio de la boda, que va a poner tokens, da más uno, más uno, tres criaturas, incluso si atacas con dos criaturas vas a robar carta al final del turno, o la virladora de coste 3 para quitarte alguna amenaza del medio. Y la otra única defensa que llevamos es destruir el mar, el mar por su, el mar no, el mar por su versatilidad, destruir las criaturas grandes, que es lo que te preocupa, y encantamientos, y luego la partición del alma que exilia cualquier permanente, ¿vale? Sí, el rival puede rejugarlo, pero si os han jugado alguna vez una partición del alma, sois conscientes, ¿verdad? Ya lo sabéis, lo difícil que es luego rejugar la carta por dos más de maná. O sea, esta carta es muy eficiente, por solamente dos de maná, y a ver, ok, instantáneo, Lidia interactúa con cualquier permanente que no sea tierra, y se lo carga, lo exilia. Sí, el rival podrá rejugarlo, pero tiene que rejugarlo pagando dos adicionales. Suficiente de tiempo, ¿no? Para poder ganar la partida después. Como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Es un mazazo muy, muy bueno. Juego unas pocas partidas, me ha ido muy bien con ella, la verdad. Y de tierras poco que comentar, lo de siempre, ¿vale? Nuestra legendaria blanca, nuestra legendaria azul. Hay gente que llega a forzar a llevar dos eiganjos, dos alaguaras. Yo la verdad es que normalmente si elijo, elijo llevar una de cada, sinceramente, porque son legendarias si no quieres robarte dos. Y luego, más destacable, pues el fundadero sin sosiego. Es 2-3, vuela la criatura, ¿vale? Y cuando ataca, crea ficha de mapa. Realmente esta tierra que se convierte en criatura, al igual que todas las tierras que se convierten en criatura que han salido en esta temporada, es decir, en las cavernas perdidas de Ixalan y, previamente, en las tierras salvajes del Drain, son muy buenas todas, ya lo he venido diciendo siempre. El Mirex para poner algunos tokencitos, que también puedan ayudar, además son artefactos, lo cual no ayuda en nada al mazo, porque ya que son criaturas, te da igual que sean artefactos, lo decía por la defensora. Y, bueno, más tierras azules blancas para asegurarte el mana, al ser solamente dos colores. Y a ver tantas, tantísimas tierras dobles, no vas a tener nunca ningún tipo de problema de color. Bueno, pues tenemos una mano que aún saliendo no es muy buena, con 4 tierras. Lo bueno sí tiene hechizos que es, bueno, las 3 cartas se juegan a velocidad instantánea. O sea, venga, me lo voy a quedar por ese motivo, pero la mano es casi, casi un mulligan por el exceso de tierras. Bueno, podemos considerar que ganjo puede ser un removal si el rival juega algún mazo con criaturas. Así que, bueno, son 3 tierras maluchas, porque, de hecho, solamente tenemos una tierra que dé mana azul realmente, el Mirex no da mana azul todo el rato. La verdad es que es terrible, ¿eh? No sé yo si tendría que haber hecho mulligan con esta mano. Bueno, vamos a ver si el rival se pone las filas y empieza a jugar, porque de momento parece que está un poquito como AFK, podríamos decir. Vale, ya estamos, vale. Ya en Urabás, ya en Urabás. A ver qué me muestras, qué me enseñas. Tierra, blanca, negra, yermos, desérticos, ganan una vida. ¿Qué me estás contando? ¿Qué es eso? Bueno, nada. Tierra enderezada, que acabamos de robar la quinta tierra, por cierto. A lo mejor era mulligan en esta mano, pero podemos hacer o bien contra el hechizo o bien virtud de la lealtad. Y el rival sale con una misionera pirexiana, 2-3, vínculo vital, y si la estimula pagando 2 más, regresa una criatura del cementerio a la mano. ¡Qué carta más mala! Pero es que fijaos cómo me cruje, la voy a contrarrestar. La voy a contrarrestar porque me frenaría completamente todo nuestro mazo, toda nuestra estrategia. Vale, vamos a jugar yermos de Darkar y la defensora del cielo interior. Y ya en su turno, pues, la virtud de la lealtad. Diris, vaya counter acabas de tirar. Sí, pero es que tampoco nada me garantiza que lo pueda tirar más adelante el counter a algo que pueda ser útil. ¿Vale? Anuncio de la boda, también habría estado bien contrarrestarlo, pero ese 2-3 vínculo vital es que iba a marcar mucho la diferencia, ¿eh? Aguanta 3, pega 2, el vínculo vital... Muchas cosas que no quería yo ver en esta situación. Y aquí... Estaba pensando si jugar la emperatriz, poner el token y poner contador más uno más uno a la defensora. Pero obviamente no es buena estrategia, así que simplemente vamos a atacar y ya en su turno tiraremos la emperatriz cerrante. Emperatriz cerrante con la cual o ponemos contador más uno más uno, posiblemente poner contador más uno más uno sea la mejor opción. Puedes poner directamente el contador más uno más uno aquí, fíjate. Menos 3, menos 3 nos la mata, ¿vale? Pues se murió. Lástima. Contadores de cualquier tipo valdrían, ¿eh? Bueno, contador más uno más uno es mejor que aquí. Nos da turno y no ha atacado porque el rival sabe lo que viene, sabe que viene una emperatriz cerrante. La cuestión, como digo, vamos a poner contador... No, hay que poner dos tokens, o sea, hay que poner token, ¿vale? ¿Por qué? Porque él tiene dos tokens para ir bloqueando los nuestros, así que parece lo más inteligente. Ojito que vamos a meter virtud de la lealtad en mesa ahora, ¿eh? No voy a jugar tierra para que no sepa que la tenemos. Voy a atacar con los dos a ver qué es lo que hace, porque creo que voy a poner otro token más en mesa. Es posible que el rival tenga removals masivos, ¿eh? Pero bueno, no bloquea con ninguno de los dos. Es extrañísimo, eso ya me indica que probablemente no tenga removals masivos o que es un genio, vamos. Y que nos está comiendo aquí la cabeza. Vale. Tiene dos manas. Destrizar uno de los tokens, ¿vale? Pues vamos a poner otro. Correcto, vale. Creo que es un buen comienzo. Es una blanca negra de control, parece el mazo del rival que juega. Y esta tierra blanca negra me indica que o bien el rival está jugando free to play y le faltan raras, o bien simplemente está muy preocupado por sus vidas y hay mucha monorred en Magic Arena y lleva tierras que ganan vidas. Este ángel, ¿sabéis que se está jugando mazo de ángeles? Esto me ha venido un poquito mal, la verdad. No me lo esperaba. Se está jugando mazo de ángeles. Y ya os lo traeré aquí al canal, por supuesto. Vale. Vamos a aprovechar la iganjo para matar su serafín. Así que vamos a atacar con todo. Vamos a ver cómo decide bloquear. Esa celebración, ese anuncio de algo no ha bloqueado porque sabe lo que vendría. Así que vamos a jugar. La sirenita. Y no sé muy bien. Vamos a activar, venga, la ficha de mapa para poner otro contador más uno más uno sobre uno de los tokens. Los dos son idénticos. Incursor a cátara. Esto es artefacto, por cierto. No nos viene mal ese incursor a cátara. La vamos a dejar en el top del mazo. Porque podríamos llegar a matar al serafín de acero con el incursor a cátara. O algún otro encantamiento como el anuncio de la boda. O quizás lleve también virtud de la lealtad. Puede que sea el mazo de ángeles. El mazo de ángeles lo tengo ya echado un ojo. Y por cierto, que tiene casi 7 maná para hacer virtud de la perseverancia de el cementerio también. Tiene 6 ya de maná. Así que a lo mejor va por ahí el rival. Vale, le da a sí mismo vínculo vital. Lo cual es lógico. Tenemos que matarlo. Ya no podemos esperar más porque 4-4 vínculo vital cambiaría completamente la carrera de las vidas. Esperemos que no tenga ninguna forma de protegerlo. Decide rendirse. Vale, pues una primera partida un poco raruna contra un rival un poco raruna. Bueno, pues en esta partida salimos y salimos con toda la crema. La sirena, goleta, Denik y luego la emperatriz cerrante. Yo creo que es una partida en la cual si hubiese aquí un botoncito para apostar, hacer all-in, sería la oportunidad de hacer all-in. Porque es una partida en la cual, bueno, nos falta contrahechizo, nos faltan antiquilaturas o algo, un removal de algún tipo. Pero tenemos todo lo demás y creo que es bastante buen comienzo, ¿no? El rival sale con oficial de alistamiento. Por tanto, puede ser mazo de soldados o mazo de humanos. Ahí andará la cosa. Ahora la pregunta es si hacemos Denik o si hacemos la goleta. La goleta es muy golosa. Y creo que el Denik puede esperar al siguiente turno o incluso puede esperar al siguiente turno la virladora. Así que, bueno, vamos a atacar simplemente de uno. Obviamente el bloqueo a nosotros no nos interesa. Que ataque de dos con la oficial de alistamiento. Y de aquí en adelante, ya con el Denik, tripularemos seguramente esta goleta. Esta es muy buena, la vendedora de libros. Pero creo que las vidas que nos puede dar Denik van a marcar claramente la diferencia. De hecho, fijaos, nos viene genial robar esta tierra girada en este momento. Vamos a aprovecharla totalmente. Vamos a tripular con Denik, que va a recibir un contador... Bueno, va a explorar, ¿vale? O sea, tampoco va a ser seguro que eso de que reciba el contador. Lo que sí podríamos hacer es no atacar con la sirena para bloquear a su oficial de alistamiento. Pero sería un error porque posiblemente vaya a ponerle un papel de mago, una ficha de papel de mago. Mira, una emperatriz de grande. No, gracias. Ya tengo una y además te lo estoy diciendo. Porque si tú tiras una emperatriz de grande al cementerio es porque tienes otra en la mano, evidentemente. Así que se lo estamos telegrafiando. Pero no quiero robarme una segunda. Casi hasta prefiero una cuarta tierra o quinta. Ya son muchas tierras, la verdad. Este mazo al final acaba juntando tierras entre todas las fichas que lleva de mapa. Más... ¿Qué es un mazo? Que, bueno, pues que lleva una cantidad de tierras nada desdeñable. Mira, nos hemos robado otra, efectivamente. Y aquí el problema es ¿Qué hacemos con esa Adeline? Pues nada, muy sencillo. Para eso está la Virladora en Veracometa. Que como mínimo nos sirve para quitar una del medio un turnito. Ya veremos luego hasta dónde llega. ¿Quieres cargarte algo tuyo? La ficha de mapa la podríamos convertir en una ficha de tesoro, pero no me interesa. Así que no. El Adeline sí. El rival podrá matarnos la Virladora aunque tenga Rebatir 1. Lo sabemos. No es el fin del mundo. Vamos a seguir atacando. Vamos a seguir metiendo presión porque aquí tenemos las de ganar. Voy a, de hecho, voy a usar la ficha de mapa sobre Denik para que tenga más vínculo vital. Porque un bicho que pegue 4 o 5 con vínculo vital, mira, este destruye el mal cómo se va a cargar su Adeline cuando la recupere. O cuando juegue otra Adeline el siguiente turno. Y creo que la partida está muy, muy, muy a nuestro favor. Como digo, esa carta se queda ahí. El rival sabe que la vamos a robar, sabe que la tenemos. Así que sabe que ha perdido, básicamente. Baja a 7 de vida. Nosotros subimos a 17 de vida. Incluso aunque ahora pueda recuperar esa Adeline matándonos la Virladora. Que no me sorprendería en absoluto que ocurriese. Es como algo que ocurre siempre, ¿no? Tiene sus cátaros brutales. Mira, de hecho, juega Veterano Lunarca. Y ahora el cátaro brutal para ganar una vida, seguramente, ¿no? No, no tiene cátaro brutal, ojo. Pues si no tienes cátaro brutal, sí que te va a dar algunas visitas el Veterano Lunarca. No está mal su turno tampoco, la verdad. Pero va a ser insuficiente para remontar lo que es la partida, ¿no? Sigue atacando, lógicamente, con todo, porque tiene bloqueadores de sobra atrás. Y aquí nosotros nos ponemos muy por delante. Tenemos que pensar 3 y 1, 4. Tiene buenos bloqueadores. Pero bloquear a la Virladora nunca, nunca le va a venir bien. Y luego, además, tenemos la Emperatriz, ¿no? Entonces, yo creo, yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Vamos a tripular con la Sirena. Vamos a atacar con todo. Porque llevamos las de ganar, ¿vale? Solamente las Voladoras que ya tenemos previamente. Defensor del cielo interior, ahora mismo ya no sirve de nada, sinceramente. De primer turno es brutal, ¿vale? Pero ahora mismo ya no sirve de mucho. E incluso si el rival aquí hace un bloqueo raro, o peligroso, o arriesgado, o lo que sea. Tenemos la Emperatriz durante como truco para dar más 1, más 1. Y que no se olvide ese dañar primero que da hasta el final del turno. Además del Contador, más 1, más 1. Así que el rival no tiene bloqueos buenos, ¿no? De hecho, decide sacrificar su Veterano Lunarca en este bloqueo. Porque si no, se va al hoyo 3 y 3, 6 y 2. No, 3 y 3, 6, digo yo, y 8, no. Así que, bueno, pues nada. No hacemos nada más. Tenemos 5 de mana, por cierto, importante. Para poder sobrepasar el Rebatir 1 de la Vanguardia de las Capas de Cobre. Es muy importante, ¿vale? Porque la Emperatriz durante el menos 2 para ganar 2 vidas y exigar 1 de sus criaturas. Nos va a costar algo, ¿no? No es gratis. Por cierto, tiene un buen ataque, ¿eh? Tenemos 13 vidas. 3 y 3, 6 y 3, 9 y 2, 11 y 2, 13. Lo cual representa prácticamente daño letal. Así que tendremos que tener cuidado, ¿eh? Yo he ido muy confiado por todas las vidas que estábamos ganando con Denik. Pero quizás me he confiado demasiado. Sin embargo, solo esta criatura voladora ya gana la partida en el ataque. O esta otra si le damos otro más 1, más 1 de alguna manera, ¿no? ¿Vale? Este bicho tiene vínculo vital. El rival va con todo. No va a ser suficiente porque la Emperatriz errante cambia todo. De hecho, si ataca con la Vanguardia... Si ataca con la Vanguardia y le exiliamos la Vanguardia todo lo demás, pierde uno de ataque y entonces ya sí que no llega, ¿no? Se quedaría en 3, 6, 9, 11 menos 2 vidas que gano. 9, nos quedamos con 4 de vida al final de esta partida. No, ha gastado la ficha que tenía de tesoro, así que nos quedamos con 1 menos de vida, ¿no? Vale, vamos allá. Ya sabes lo que viene, amigo. Así que no le des más vueltas. Obviamente no estaba suicidándome yo. O sea, estaba haciendo algo en función de todo lo demás, ¿vale? Ya había echado yo las cuentas para no perder la partida. Así que nada, esta partida nos la llevamos nosotros con una salida, pues eso, casi... Saliendo nosotros y con las mejores cartas posibles que puede tener. Este mazo. Así que era muy difícil que no ganásemos esta partida realmente, ¿no? De hecho, fijaos aquí, voy a seguir... No voy a atacar, o sea, decir, no voy a atacar con la goleta porque ganaría vidas con la adversaria de 70... Con la adversaria intrépido, perdón, ¿eh? Y atacamos simplemente con estas dos. Y listo. Y... Bueno, volvemos a salir en esta partida y otra vez tenemos una mano bastante decente. No es tan buena como la anterior, pero es muy, muy jugable. Tierra girada de primer turno que no vamos a jugar. De hecho, voy a salir... No sé si con el... Con el Myrrex. Vamos a salir con el Myrrex. No quiero perder vidas a lo loco, porque seguramente el rival haga montaña grabado de Kumano o algo por el estilo. Y las vidas van a ser importantes, ahí está. Y tenemos además Yermos de Adarkar también por aquí. Hombre, me acabas de poner un bloqueo muy fácil, ¿vale? Todo lo que sea minimizar las pérdidas de vidas contra este tipo de rivales hay que aprovecharlo. Esta tierra sí nos va a hacer daño, vamos a tener que pagar una vida, pero posiblemente pillemos por sorpresa ahora al rival. Ya sea con la Incursora Cátara, ya sea con Virtud de la Lealtad. Vale, mete una Truana Encantadora. Él, si es muy habilidoso y listo y conoce el metajuego, sabe que viene una Virtud de la Lealtad. O sea que si ataca es porque no está muy puesto en el tema. Vale. Vamos a tener que pagar más vidas. Uf, qué rabia, ¿eh? No sé, el Myrrex ese de primer turno, al final es que íbamos a tener que pagar bastantes vidas. ¡Oh, my God! Va a gastar la ficha de tesoro en un jugar con fuego para matarnos el token. Vale. No pasa nada. Estaba... Era un riesgo calculado. Tierra girada otra vez. Pasamos turno. Vamos a repetir el intento otra vez. Hemos bajado a 18 vidas. No es muy grave. Me gustaría mucho robar un Denik lo antes posible. Y aquí estamos en un pequeño problema llamado Squid. Tenemos que pagar otra vida para poder poner el token 2-2 en mesa. Y aún así... Y aún así... Se quedan en mesa dos criaturas 1-1 suyas, por su parte. Por fin tenemos Mana Blanco que no requiere pagar vidas, pero mira, ya no lo necesitábamos tanto. Y ahora tenemos que... Duda, duda. Guardamos la Iganho como anticriaturas para lo que pueda pasar en un futuro próximo. Jugamos Virladora en Vela Cometa. No sé si le hace un favor o no. La verdad. Voy a guardarla ahí, Ganjo. Bueno, es que la necesitamos para llegar a virtud... Es que la virtud de la letra tampoco va a ser muy buena en esta partida, ¿eh? ¿Quieres cargarte algún artefacto tuyo? Yo diría que no. Prefiero la ficha de mapa. De hecho, la podemos aprovechar. Y aquí nos vamos a cargar el token 1-1. Da igual, ¿vale? Porque la criatura vuelve tal cual. Porque lo que hace es convertirla en otra cosa. Entonces no es muy relevante. A veces solo da el token 1-1. Pero da igual realmente si la puede recuperar. Y entonces si voy a jugar la Iganho como tierra... Y vamos a ver si le podemos poner un contador más 1-1 a esta Virladora para que aguante 4. De modo que las descarga de rayos... No, no va a aguantar 4. Y la tierra entra girada. ¡Ay, Dios! La que acabamos de robar. Vale, vamos a aguantar solamente 3. Pero tiene que batir 1. Posiblemente recupera el 1-1. Que no tiene prisa, por cierto. La criatura 1-1. O sea, la pone en juego girada y atacando Skui. Pero la criatura en sí no tiene prisa. ¿Vale? Skui y Truana Encantadora le va a poner contador... Bueno, va a poner la ficha de papel al Skui. ¡Oy, oy, oy! Se nos va esta partida, ¿eh? No vamos a poder frenarlo. Y además entra el Pollito Pío. Ah, no. No tiene mana para ello. Pero ojo que el Pollito Pío acabará entrando. Vamos a cargarnos una de las Truanas Encantadoras con nuestra Virladora. Pillamos 5 daño y bajamos a 10. ¿Vale? No es un robo maravilloso. Seamos realistas. Gastó la ficha de tesoro, por cierto. Tenemos otro problema que también se está empezando a acentuar. Y es que en el cementerio empiece a tener cartas suficientes para empezar a rejugar los Skuis desde ahí. O al menos uno de ellos. Vamos a repetir el proceso. Prenemos su embestida. Cargándonos de mis criaturas nada. De la suya, sí. A Skui. Y mira, al final la quinta tira la estamos a... La vamos a aprovechar. La estamos aprovechando. Y una defensora del cielo interior, ¿vale? Podríamos girar tres criaturas y ponerle contador más uno más una defensora y adivinar uno. Pero es mejor tener tres bloqueadores ahora mismo que cualquier otra cosa. Necesitamos un Denik cruzad de dos para ver si ganamos alguna vidita. Porque aunque parezca que estamos empezando a estabilizar un poquito la mesa, es irrelevante. Al final el rival acaba robando un Godric, descargas de rayos, te las empieza a tirar a la cara y esas nueve vidas van a desaparecer pronto. Eso sí, siguiente turno, vamos con virtud de la lealtad, ¿eh? Veis la descarga de rayos. Tiene que pagar uno adicional. Recupera a Skui. Pero tenemos dos bloqueadores decentes, vamos a decir, si él decide seguir atacando. Y otro pollito, ¿vale? Bien, entonces. Los bloqueos son sencillos. Este aquí es un regalo. Y este aquí es obligatorio. Nos pasan tres más y bajamos a seis. Pero bien, a partir de aquí, ¿qué? A partir de aquí podría ser que hubiésemos llegado a estabilizar la mesa. Jugamos el Número de la Boda e Incursora Cátara. O jugamos Virtud de la Lealtad para poder empezar a atacar. Tiene doble Skui, va a poder jugar Skui. No, no tenemos que poner bloqueadores en mesa. Hay que poner bloqueadores en mesa. Vamos con el Número de la Boda, que ponga un tokencito. Y la Incursora Cátara, que no se la espera, será nuestro cuarto bloqueador para ver si conseguimos que nuestra vida no baje más de seis. Por cierto, luego tenemos el Pondeadero sin Sorsigo más adelante también, que no se nos olvide. Para atacar con él, ¿no? Vale. Exilia su Cementerio. Todo excepto el Pollito. Y el otro Skui, que son legendarios, por cierto. Vale. Este ataque nos va a hacer un único daño. Y eso es muy positivo. Solamente un daño. Bloqueamos a Skui, que tiene que morir. Skui must die. Bloquito por aquí, bloqueito por allá. Bajamos a cinco vidas. Él tiene una carta en mano desconocida. Podría haber jugado a la Incursora Cátara, por cierto, para hacer también otro bloqueo. Pero habría sido un bloqueo, o sea, bastante malo perder un Incursora Cátara por una vida. Aunque en este punto... Venga, va. Tres bloqueadores. Ganamos en tres ataques. Esta es la parte positiva del tema. Atacamos con todo y se enderezan al final del turno. Y Contador más uno, más uno. Primero... Bueno, y otra criatura más que tenemos. Vale. Otra Virladora. Tercera Virladora que robaríamos. Si no, nos mata. Si no, se roba un par de chispas. Que espero que no tenga en mano, por cierto. ¡Eh, eh! ¿Cómo que mantenimiento? ¿Hay mantenimiento hoy? No me tiréis la partida, que está quedando chula. Está quedando muy bonita. No. La tira para abajo la carta, ¿vale? Vale. Nos vamos a quedar a uno de vida. Porque la ficha... La ficha de papel... Me hace perder una vida más. Qué rabia no haber robado como perdamos. Bueno, podríamos romper la ficha. No. Aunque la rompamos con la Incursora Cátara. ¡Eh, no atacas! No hay ninguna forma de evitar la pérdida de vida de esta ficha. Es lo malo. Es el problema de todo este asunto. Así que casi, casi estamos muertos ya, ¿eh? Espérate. La ficha de papel es Encantar Criatura. En el momento que esto deja de ser Criatura... Con la Virladora... Espérate. Y si con la Virladora... Solamente funciona con Criatura, claro. No. Artefacto o Criatura. Y la ficha de papel es Encantamiento. Incoloro. Bueno. No tenemos mucha opción. Voy a hacer esto por hacer algo... De las mías, ¿no? De las del rival. Vamos a cargarnos el token 2-2 que pierde la ficha de Ravel y perdemos una vida. Si no me equivoco, efectivamente. No podíamos evitarlo. Vamos a jugar esto de aquí también, que es gratis jugarlo. Atacamos con todo. Si la ficha de papel hubiésemos roto con Encorsara, habríamos perdido una vida igualmente. Vale. Pues el siguiente turno somos de tales. Nos queda una vida. Así tiene... Si se topdeckea. Si se hace el mayor topdeck del siglo... Perdemos. Bueno, no es el mayor topdeck del siglo, ¿vale? O sea, la mitad de su mazo nos puede hacer perder una vida. De hecho, no ha jugado ni un solo Kumano contra Kakazan. Si juega un Kumano contra Kakazan, hemos perdido. Así que Kumano contra Kakazan... Jugar con fuego. Descarga de rayos. Feldon. Feldon no le va a valer... No le va a valer porque no voy a hacerle daño. No voy a hacerle daño porque no quiero hacerle daño, ¿vale? Porque entonces él miraría cartas del top del mazo. Y lo que voy a hacer es, antes del daño, sacrificar mi Incursora Catara para romper mi ficha de mapa que tengo por aquí. De modo que Feldon no recibe daño. Y así no exaca cartas del top del mazo. Y nosotros pues ganamos ya la partida fácilmente, ahora sí. Guau, ha estado muy justito. Seguramente haber bloqueado ese Feldon habría sido un terrible y desastroso error. Y me voy con bastante satisfacción con lo que puedo hacer este mazo. Me parece que es el mejor mazo del metajuego ahora mismo. O al menos el más divertido dentro de... Dentro de que es un mazo nuevo, con cartas nuevas, con cartas que son divertidas y que molan. Así que bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!